ha asesinado a trabajadores del ayuntamiento y me ha dejado los cadáveres en el ayuntamiento bien hecho, bien hecho pato eso es solo el comienzo Luzu porque sabes que no Luzu, no Luzu porque una vez eres corrupto ya no hay perdón y además de esa manera haciéndole daño a mi pato y escucha ¿a una rubia le gusta a Koki tío? ¿qué pasa aquí? nunca, nunca sabrás nunca sabrás quién te está haciendo putadas porque todo el mundo ahora te detesta Luzu así que podría ser yo el siguiente que te ponga una mina en tu casa o podría ser Stax el que te convierta la casa en lana o puede ser Vegetta quien te apuñale por la noche nunca lo sabrás disfruta de lo que crees que tienes porque no te va a durar mucho tengo de sobra, no me hace falta nada más uy así no vas a convencer a Rubius Luzu así no vas a manipular a Rubius Luzu tienes que cambiar tu técnica de manipulación porque a Rubius eso no me convence yo tengo que responder con el poder más absoluto que está a mi alcance no soy cualquier habitante de Karmaland verdad si me atacan de esta manera voy a responder efectivamente así que espero que se lo piensen muy bien porque esto está a punto de convertirse en una situación muy fea para todos y Rubius acaba de posicionarse también mi Quackity dice que tu Quackity ubícate ubícate estúpida gente de 30 años me encanta que estemos goleando todos me encanta que estemos goleando un grupo grande de gente de 30 años me encanta ubícate estúpida yo creo que aunque tenga 60 años nunca dejaré de jugar mis partiditas de rol que tu Quackity ni que tu Quackity y si y si no es rol y si verdaderamente hay algo más fuera de Karmaland